Y a las tres, a ver, ya. Ser el futbolista, ser el capitán, lo que yo quiero hacer es con mi papá. Alto está la luna, grande como el mar, el más fuerte de todos, ese es mi papá. Si hay algo que no sabes, se lo puedes preguntar, el que lo regla todo, ese es mi papá. Mi papá me lee de puentos, sabe cocinar, también me quiere mucho. ¿Cómo es mi? A ver. Mi superpapá. Eh, qué lindo. Uno, dos, tres. Te quiero mucho, papito. Bravo. Tomás, 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 Tomás.